Hola a todos, soy Alexis, esto es 7daytoday, estamos en el día 3 Vamos a picar piedra para hacernos flechas, porque es que solo nos queda una Y bueno, necesitamos un tubo para hacernos una fragua Bueno, uno no, realmente necesitamos dos tubos También necesitamos Y podríamos ir a buscar la mesa de trabajo, pero me parece que todavía no Primero voy a intentar conseguir la fragua Voy a picar piedra para conseguir Hacerme flechas Bueno, nos hemos hecho un refugio, todavía no está terminado En lo alto de la ferretería La verdad es que voy un poquito lento Llevo 3 días y todavía no tengo fragua ¿Cuánto tengo de piedra? 125 Flecha 146 todavía Vamos a intentar hacernos todas las flechas 146 146, perfecto Y ahora vamos a coger piedra Para coger un poco de arcilla Vamos a talar algún árbol Para coger madera Que nos hace falta para hacernos la casa O el refugio Mierda Mierda Ay, coño Que hasta que no se termine lo que se está haciendo No puedo hacer el hacha de piedra Bueno, pues nada Vamos a coger la pala Y a coger arcilla Tranquilo Tranquilo Todo sigue así Acá que se nos despedace la pala Listo Eso es madera Eso es madera Mierda Mierda Ay, coño Bueno Vamos a ver si es cierto Se está quieto Y un solo tiro Más carne Más piel Más grasa Bien, bien 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 A ver si no se mueve el ciervo Tenía que moverse el hijo de puta Vamos a ver si lo vemos Ahí se fue Y lo maté Como diría Jesús Lindy Urique En dos palabras Impresionante Bueno pues Ya tengo carne para un par de días Vale 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 Madera Sí, pero no estoy cogiendo piedra Vamos a coger un poquito de piedra Vamos a hacer una pala Voy a coger algo de la silla Vamos, venga, venga Vamos a coger Un poquito más de madera Vale Venga, vamos a dejar esto en casa Y vamos a la ciudad Me joda Y se mete el cerdo ahí dentro Esto gilipollas Vamos a hacer dos estructuras de madera Y vamos a ver Si vemos al cerdito Mierda, no tengo la antorcha De aquí no sale Pues la verdad La ferretería para los animales Es una trampa mortal Vamos a ver Vamos a dejarlo que íbamos ¿Dónde va a caer eso? Pues mira, cerca de la gasolinera Vamos a ir a buscar la mesa de trabajo Bueno, esto es mi casa Que está Todavía En proyecto Voy a dejar la arcilla Vamos a cerrar 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 Venga, vamos allá Ya vi una vez Un oso por aquí No, no los voy a meter Voy a pasar de ellos Parece que vamos a evitar la ciudad De momento Seguro que vamos bien Joder Qué churro, chaval Más comida Venga, coño Ahí se pasa Voy a lanzar una flecha Al ciervo A ese brono A ese brono Vamos a cerrar Claro Vamos a cerrar Vale, ahí hay un siervo No me jodas, y me lo cargo, tío, increíble Menos mal que esto está grabado, porque si lo cuento no me lo creo, ni yo Para no haberme comido todavía un trozo de carne Todo lo que he comido en estos tres días han sido enlatados Mira que he matado animales El límite viene de la nieve Por fin tengo botiquines No tenía ni uno No tenía ni uno Va el paso de gilipollas Parece que la gasolinera está por ahí Ahí está Ahí viene uno Vamos a coger piedra porque vamos a tener que hacernos otro hacha Vale, pues esta tomo por saco 4, 3, 2, 1 Listo Bueno, pues el zombie que estaba por ahí se perdió Vale Vamos rebajando cada 9 Lo voy a hacer con la llave inglesa ya, por si acaso Listo, ya tenemos mesa de trabajo Arriba No Eso es el boom Vóta sónbí Por aquí no había una casa Por aquí cerca Oh, si, pero es que no me acuerdo donde cojones estaba En la nieve no, por aquí Espérate ¿Dónde cojones estaba la casa, tío? Ah, no, sí, por acá, por la carretera esa para arriba Venga, a ver si hay tubos ahí Mierda, un leñador Hostia, ahí viene otro Así lo puedo rematar Mierda Vale Van a tomar por culo los dos leñadores Mierda, como para que no haya camas aquí arriba Mierda Sí, sí, ahí Bien Mierda, esto es lo que necesito, los tubos Mierda 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 Me voy a asustar, no quiero suponer que sea un oso. Pides para que os quiero. Vámonos para casa, que ya tenemos la mesa de trabajo. Y los tubos para hacer la fragua. Vamos a ir despacio para recuperar la estamina y nos tomamos una cervecita. Vamos a ir despacio para recuperar la estamina y nos tomamos una cervecita. Que le den por culo la estamina, tío. Me tomo la cervecita y salgo por pata. Yo revisé esto, ¿verdad? Sí. Subo. Sigue corriendo, sigue corriendo. Y ya está. 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 Y ya está.